Jajaja Buenas esto es Fernando Suárez de Small Business Union también trayéndote comida gratis pasan por la oficina y recogen su caja tenemos 300 cajas más esta semana adentro de la caja, le vamos a abrir la caja que hay adentro de la caja mira hay personas que están viniendo en sus carritos y trayéndose, llevándose la comida porque hay mucha necesidad hay mucha necesidad la pandemia afectó muchas cosas Covid está dañando a muchas familias cosas están pasando diferente, por ejemplo los abuelos están cuidando a los niños, pero se les olvidan traer la comida a los niños aquí hay comida extra más que suficiente por favor si están mirando este video llame a su amigo, venga a recoger llame a la iglesia, venga a recoger, cada semana debemos tener 300 cajas repartiendo también invitamos voluntarios porque Gervasio se me está cansando aquí, míralo ya son dos semanas que apoyo aquí gratis pasamos por aquí vamos a abrir una caja vamos a abrir una caja por favor y tomen su tiempo ahí miren señores lo que tenemos aquí adentro para ustedes tenemos queso leche miren todo esto bello manzanas cebolla hot dogs yogurt es esto pollo mira pollo y cada caja tiene esto llame a sus amigos chicos ahorita para que pasen recogen su caja ok no cuesta nada solamente vengan a la oficina de Fernando Suárez Business Advisors y Small Business Union y recogen su caja no se lo piden todas las personas que ustedes conocen llámenlos para que vengan a recoger hello pasamos por aquí adelante sigue el fin weak tu cliente de muchísimos años mira que tenemos más cajas solamente tienen que venir aquí a la oficina de Fernando Suárez Business Advisors o Small Business Union estamos repartiendo lo único que tiene que es nombre teléfono dirección y eso es todo entonces todos sus amigos que posiblemente le tienen miedo a venir a sitios aquí no esto es familia esto es para ustedes mira tenemos una persona caminando llevando su caja con el carrito y ella me dijo que vuelve la próxima semana muchísimas gracias Dios los bendiga llame a sus amigos Fernando Suárez su servidor